Hay cuatro cantores que encienden el alba con zambas vagualas en las cacharpayas Las aves no cantan, el sol sale opaco y yo las guitarras, lamento matraco La, 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 la Los valses criollos con las serenatas se vuelven nostalgia en cada garganta Son cuatro cantores, los duendes de mi alma, tú, tú, llega el ruedo, cantores del alba ¡Al otro lado, compadre! ¡Vamos, muñeca vieja! Como una bordona sonó tu garganta Si el vino no es vino, Gilberto no canta Madera que suena en un solo llanto, por esa guitarra callada de Horacio Son cuatro cantores, los duendes de mi alma, tutu llega al ruedo, cantores del alma Si no llega el sol, pasaremos esta luna enamorados vos y yo Y en algún rincón, soñará tu alma desnuda entre las sábanas y yo Quédate, no te vayas, quédate